Hoy es 25 de marzo, estamos celebrando la solemnidad de la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de María. Nos ubicamos en una humilde casa de Nazaret, donde la Virgen Santísima estaba en sus quehaceres y el ángel irrumpe en su vida y la saluda. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú porque has creído que las promesas de antiguo se cumplirán, dijo el ángel a la Virgen. Esta es una gran solemnidad dentro del tiempo de cuaresma, a escasos siete días de comenzar la Semana Santa, la semana de nuestra salvación. Y en esta solemnidad de María, saludada por el ángel y en que el verbo se habita en su vientre, vamos a pedirle a la Madre, a la Virgen Santísima, que entremos también nosotros en nuestro aposento interior, en nuestra celda interior, para poder rezarle, para poder hacer la voluntad de Dios. Y el verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así es, amados hermanos, estamos ante esta gran solemnidad dentro del tiempo de cuaresma, la sagrada encarnación. El verbo se hace hombre en el vientre de María Santísima. En este caso tenemos a Nuestra Señora de la Bruna, la primera representación de la Virgen del Carmen, allá en esa capilla del Monte Carmelo de los siglos XII y XIII. Pues bien, hoy es un tiempo para poder agradecerle a Dios que desde antiguo todas las promesas, desde el Génesis, se cumplen en esta mujer, en María, la mejor de nuestra raza, que encarna al Señor, lo deposita en su vientre. María le da la carne, los huesos, la sangre, le da su corporalidad, le da su humildad. Hoy es un tiempo para admirarnos en todo sentido de la palabra. Dios sigue hablándonos, Dios sigue queriendo invitarnos a salvarnos. Dios, como dicen los salmos, no quiere que el hombre perezca, sino que se convierta de su conducta y se salve. Hoy es un día para poder celebrar, para poder dentro de ese tiempo de cuaresma, aspirar y prepararnos con una mejor intención a la gran solemnidad de la Pascua y de la Resurrección. Nosotros los carmelitas, como ya lo dijo nuestro antiguo padre belga, Arnoldo Bostio, todas las fiestas de la Virgen María incumben al carmelo. En unas palabras, el carmelo es todo de María. Por eso no podemos nosotros dejar de estremecernos de alegría, porque ya el Señor cumple su promesa. Nosotros los carmelitas, como toda la iglesia, le dedicamos hoy sábado, ese tierno culto desde antiguo, llamado de la sabatina. Nos reunimos en nuestros conventos, en nuestras capillas, en nuestras casas, con los terciarios, con los cofrades, con aquellos que quieren vivir nuestra espiritualidad, y rezamos el rosario, y le dedicamos las oraciones propias a María, que cumple ese propósito. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. También te lo dice a ti el Señor. ¿Quieres, como María, ser discípulo, discípulo mío, discípula mía? Bien, adelante, la invitación es para todo el género humano, para todas las generaciones, para todas las edades, para todas las épocas. Dios no se cansa de invitarnos a nuestra salvación, pero esa salvación no es por obra y gracia, nunca mejor dicho, sino que necesita de nuestra libertad, de nuestro sí quiero, de nuestro hágase, de aquí está el esclavo, la esclava del Señor, como nuestra Santísima Madre. El Señor en los Evangelios, el piropo que le echa a su madre, no es tanto por haberlo engendrado, sino por que le dicen a él, dichosos los pechos que te amamantaron y el vientre que te llevó, y él dice, no, mejor hacerlo como mi madre. Dichosos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, Y así fue en María, cuando el ángel, traspasando el lindel de su casa, y le dice, alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú, entre todas las mujeres, porque has hallado gracia ante el Altísimo. Y ella se turba y dice, pero cómo voy a ser yo la madre de Dios, si no conozco varón, ¿he ahí la virtud de la Virgen? No, la virtud de la Virgen está en, que en su pensamiento, en su voluntad y en su libertad, dice, humanamente no lo entiendo, y repara el momento al instante, Señor, pero como tú lo dices, hágase en mí según tu palabra, y de rodillas le dice, he aquí la esclava del Señor. Dichosos aquellos que, escuchando la palabra de Dios, la cumplen, como María. Por eso el Señor no deja de ver por ella, en el momento trágico de su vida, en la cruz, clavado ya sin vida, sin fuerza, sin apenas poder contener el aliento, mirando a su madre, al lado suyo, y al discípulo que tanto amaba, le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y mirando a Juan, le dice, hijo, ahí tienes a tu madre. Pues es esa la tradición que tenemos los carmelitas, según leyendas antiguas y costumbres antiguas en aquel rito jerosolimitano. Nuestra vocación en la iglesia es continuar aquel testamento que el Señor le dejó a Juan, cuidar a su madre, venerarla, amarla. Hijo, ahí tienes a tu madre. Es el encargo que nos dio el Señor, y es el encargo que queremos compartir contigo. Cada sábado de toda la historia, seguimos los carmelitas en nuestros conventos, monasterios, iglesias, parroquias, colegios, grupos juveniles, órdenes terceras, en fin, un sinfín de casas dedicadas a la Virgen, que lo que hacen es complementar aquella vocación contemplativa y activa a la vez. Por eso en este tiempo, en esta solemnidad, no nos dejemos de sorprender por las maravillas del Señor. Y hoy también hay una invitación muy especial. Hoy estamos celebrando la jornada de oración por la vida. Por la vida siempre, antes, durante y después. Y en el transcurso de ella, la niñez, la juventud, la vida adulta, la vida adulta mayor, incluso en el momento de la enfermedad, la vida es el regalo más grande que Dios tiene y que te lo da a ti. Y por eso tenemos que pedir por ella. En Francia hay un santuario de unas monjas que tienen una capilla dedicada para los no nacidos, aquellos que han sido arrebatados del vientre de su madre por voluntad de ellas o por no haber tenido un feliz parto, ¿verdad? Y también tienen una capilla en esa misma capilla donde se puede rezar por las madres que han abortado, por aquellas mujeres que han decidido interrumpir esa vida y quebrarla. También hay que pedir tanto por las vidas que se acaban por estas nuevas leyes que no tienen un sentido lógico ni natural y también por aquellas mujeres que, de una o de otra manera, viven atormentadas toda la vida por este fin tan trágico que ahora nosotros podemos decir que lo es, pero aquellas almas no han tenido esa oportunidad. Por eso, en este tiempo, en este día especial dedicado a la vida, dedicado a la maternidad, dedicado al Señor, pidamos tanto por las vidas, pidamos por aquellos que acaban con estas vidas y por aquellas almas que van a vivir condenadas toda la vida por haberlo hecho con o sin su consentimiento. Amados hermanos, es un tiempo feliz. El Carmelo, la iglesia, vive feliz porque, aunque estamos pasando momentos de incertidumbre, de violencia en el mundo, la palabra del Señor no deja de cumplirse. Hágas en mí según tu palabra y ahora festejaremos con gran amor esta Semana Santa en la cual el Verbo ya se ha hecho hombre. ¿Por qué celebramos los carmelitas en sábado? Esta tradición tan hermosa, teológicamente hablándola, por dos motivos. Primero, porque María en hebreo significa estrella de la mañana. Y la estrella de la mañana, la Virgen Santísima, precede a su Hijo. De la misma forma que lo lleva nueve meses en su vientre y lo alberga y lo alimenta y le da todos los nutrientes, igual, esa estrella de la mañana que aparece en el alba antes de que despunte el sol, así María, ha conservado en su vientre al Señor. Por eso le dedicamos el sábado a la Virgen, que es la preparación al domingo, a ese lucero de la mañana que es nuestro Señor, el Príncipe de la Paz. Y también por la piedad. Aquel cuadro maravilloso que hemos visto, perdón, esta escultura de Miguel Ángel en el Vaticano, que parece que nos habla. Pues de la misma forma la Virgen está intrínsecamente unida a su Hijo. No hay momento en que ella no esté y que Él no esté en la vida de ella, y viceversa. Y entre los dos hacen la voluntad del Padre. No he venido, dice el Señor, a hacer mi voluntad, sino la del Padre. Y la Virgen lo mismo. Hágase en mí según tu palabra. Cúmplase en mí. Señor, vive en mí. Amados hermanos, vamos a pedirle a María Santísima, en esta hermosa advocación del Carmen, que hagamos la voluntad del Señor. Dijo María, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Lucas 1.38 De todos, la locura de María ha sido creer en Dios. De todas las generaciones, de todas las épocas, de todas las razas. María Santísima está en todo el orbe cristiano y en todo el mundo. En todas las religiones, en todos los pensamientos. Y pidamos a Dios, a imagen de María, ser capaces de decir en nuestra vida, Hágase. ¿Y cuál es para mí el anuncio del ángel? Y como diría yo, lo que un ángel desbarata. Fue como tener seguras las paredes de la casa. En un vendaval sin ruido, ver que el techo se levanta, y entra Dios hasta la alcoba, diciendo, Llena de gracia, no me levantes paredes, ni pongas muros en tu casa, que por entrar en tu historia, me salto yo las murallas. Sí, virgen, vas a ser madre. Sí, esposa, mi enamorada. Sí, libre, por libre quiero que digas, He aquí la esclava. He aquí la esclava, le dije. Y se quedó mi palabra sencilla, sencillamente arrodillada. Hágase en mí según tu palabra, cumplas en mí tu voluntad. Que no dejemos, amados hermanos, en este día tan especial de la encarnación del Señor, de seguir encarnando su palabra, su verbo, en estas actitudes, formas, gestos y giños. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Hágase en mí según tu palabra, dijo la Virgen, digámosle también, en esta hermosa primavera, en este hermoso tiempo en que el Señor nos regala su hermosura. Ese es el sello de su compromiso con nosotros, de su promesa. Hágase en mí según tu palabra, miremos la creación, miremos al sol, que es Cristo, que nace de la Virgen. Miremos a lo alto, al carmelo del cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.